presentar a Nicolás Kofvon, a Matías Tarnovsky, bueno, partner y fundadores de RUH Natural. ¿Cómo va, muchachos? A ver si los encuentro ahí. Disculpen que justo tuve este problemita. ¿Cómo les va? Hola, Juan. Un gusto. ¿Cómo va todo? Muy bien, muy bien. Ah, perdón. Y Lucía, por eso, sí. Sin ella no estamos hablando, olvídate. Sí, ya la estamos hablando, sí. Ahora, Juan, te podés ir, por favor, y quedamos con la nota con Lucía, como corresponde. No, les sabéis que tuve un corte de luz y, bueno, tengo, por suerte, tengo grupo electrógeno en todo esto, pero hasta que arranca otra vez esos como tres minutos que nos quedamos fuera del aire. Pero mil disculpas, chicos. No, no pasa nada, todo bien. Y está, está, bueno, entonces, como Lucía, Nicolás y Matías. Muy buenas tardes a todos. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas, buenas. Ahí está. Ahí, lo lindo de esto va a ser medio caótico, porque son tres y los vamos a ordenar para hablar. Pero, bueno, a ver, tome la palabra uno, así, porque sé que la historia está muy buena, entonces cuenten cómo arranca RUH Natural. O sea, para, es la pasión por la salud, porque sos médica, ¿no? Sí, yo soy médica y, bueno, la historia es que, bueno, yo estaba trabajando en medicina estética y, pero no me gustaba. O sea, la verdad que, no, no, la verdad que no me gustaba para nada. O sea, yo tenía mi consultorio en Palermo, la verdad que, nada. O sea, bueno, me iba bien. Matías estaba trabajando en una empresa, pero a mí no me gustaba nada. Y un día llegué, medio en crisis, y Matías me dijo, no te gusta lo que haces, o sea, es evidente, no sé qué. Me dijo, yo, no te preocupes, lo dejas de hacer. Medio como que me obligó. Me dijo, me dijo, no lo haces más, porque yo, bueno, medio lenta para tomar decisiones. Me dijo, no lo vas a hacer más, listo, ya está, no te gusta, no te gusta lo que haces, bueno, listo. Bueno, fue re difícil tomar la decisión porque, bueno, nada, cerrar todo y, además, no tenía, digamos, otra cosa para hacer. Entonces, bueno, nada, fue una época difícil, pero, bueno, dejé todo y en ese momento fue cuando empecé a interesarme, en realidad ya desde antes me empezó a interesar más la salud desde otro lado. Desde el lado de qué me pongo en el cuerpo, no es cierto, de cómo me alimento. O sea, fue como así, todo como un despertar más o menos fue. Y empecé a investigar, lo primero que yo quería cambiar, le dije a Matías, le dije, no quiero usar más desodorantes con aluminio, porque el aluminio es un metal pesado y yo ahí, claro, caí en la cuenta. Dije, yo me estoy poniendo aluminio todos los días en el cuerpo, que es neurotóxico, no puede ser. Bueno, entonces empecé a investigar y dije, bueno, voy a hacer un desodorante yo, natural, que no tenga aluminio y que funcione. Bueno, como ya... Y libres de plástico, y libres de plástico también, ¿no? Exacto, y eso vino después, pero sí, fue como... Entonces dije, sí, sí, pero entonces dije, no, bueno, voy a hacer un desodorante que funcione. Bueno, entonces, bueno, lo hice, yo qué sé, obviamente el primero que lo probó fue él, que claramente se iba a sumar a todo. Bueno, y entonces, y me dijo, se lo di también a amigos, a familiares, y la verdad que empecé a recibir re buen feedback, y bueno, y nosotros principalmente, como que, che, esto está bueno, funciona, y ahí Matías me dijo, che, esto lo re podemos vender. Y yo le dije, ¿quién va a comprar esto, please? Le digo, estás loco, o sea, ¿dónde lo vas a vender? O sea, no, no, yo ni idea, además yo, médica, ni una sola clase de marketing en la fábrica, o sea, nada, o sea, un cero. Y Matías me dijo, sí, sí, lo vamos a vender, esto se vende, esto la gente lo va a comprar, y yo, bueno. Entonces, bueno, nada, y lo publicó en Mercado Libre, o sea, claro, también después, sí, eso que mencionás, tampoco quería usar plásticos, envases de plásticos, porque bueno, los plásticos también tienen sus complicaciones, sus directores endógenos, entonces eso tampoco lo quería hacer. Y bueno, y Matías hizo la primera venta por Mercado Libre, yo no lo podíamos creer, la verdad, tenemos una foto en la oficina con el primer envío que hicimos, que está como en un marquito ahí, y bueno, nada, yo la verdad que no lo podía creer, y después, bueno, me entusiasmé, y dije, bueno, voy a seguir investigando, le dije a Matías, quiero probar a hacer un shampoo sólido, también por esto de los plásticos, o sea, dije, a ver, esto es bárbaro, tipo, no precisa envase, o sea, para viajar está bárbaro, no tiene agua, no contamina, no, o sea, es biodegradable, o sea, afuera había bastantes marcas que lo hacían, una que yo había probado que me había encantado, y dije, bueno, lo voy a hacer yo, y bueno, y Matías me animó todo, sí, hacelo, dale, bueno, y ahí lo hice, empecé a probar fórmulas, y probé un montón de, acá en mi casa, probando, 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 con no sé qué, bueno, hasta que salía una fórmula que la verdad quedó, quedó buenísima, y bueno, Matías lo pudo, Matías ya había hecho una, a todo esto ya habíamos dado un pasito más, Matías había hecho una página web, donde teníamos unos botoncitos ahí, malísimos, que la gente apretaba, bueno, no sé cómo hacíamos, pero vendíamos, y el shampoo sólido recontrapegó, la gente lo reempezó a comprar, se ve que el mercado estaba como esperando, yo sinceramente, yo pensaba que era la única que me iba a interesar eso, pero se empezó a recontravender, y bueno, nada, la historia es que después finalmente Matías hacía su trabajo, y después en paralelo llevaba toda la parte comercial, hacía los costos, bueno, todo lo que implica, ¿no es cierto? Llevar adelante un negocio. Llevar adelante un negocio, tenía idea, además no me importaba, bueno, y hasta que Matías en un momento dijo, bueno, nada, yo dejo mi trabajo, y me voy a dedicar a RU, y bueno, de verdad que ahí, bueno, nada, hicimos un crecimiento exponencial que nunca, hasta ahora, por suerte, producto, o sea, desde tu profesionalismo y las ganas de desarrollar un producto diferente, algo que no atente contra la salud y el medio ambiente, y junto con Matías, con la administración de negocio, el marketing y todo, pero también en 2020 se sumó Nico, ¿no? Nico, buenas tardes. Ahí estamos, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Hay partner también de RU, ahí está el equipo completo, ¿no? O sea, los tres, o tengo alguno más escondido, por favor. Ah, hay más gente, por suerte que colabora con nosotros, pero en lo que es gerencial somos nosotros tres. Claro, claro. En 2021 se sumó Nico, en 2021, por rico. Pensé que era el 2020. 2021, así es, sí. Y el aporte profesional, o sea, entre los tres, digamos ya, se encarga de, más allá del desarrollo de productos y, bueno, obviamente de todas las bondades, la administración, el marketing, las ventas, o sea, empezaron a darle forma ya, bueno, las finanzas de la empresa, le empezaron a dar forma a la compañía, ¿no? Sí, tal cual, tal cual, tal cual. O sea, primero, el primer pasito que dimos antes de la incorporación de Nico fue inscribir nuestros productos en Almat en 2020, o sea, que ya habíamos complejizado un poco más la línea, que eso nos permitió empezar a crecer también más en puntos de venta acá, más allá de los clientes finales que ya nos compraban, porque imagínate que hacíamos, como te dijo Lula, cocina de casa, todo. Después fuimos cambiando la forma, siempre cuidando las formas de producción, pero esto fue como un paso muy grande y, bueno, en 2021, después de todo esto, fue Nico, que es compañero mío del colegio, que me contactó y me dijo, che, ¿por qué no probamos llevar esto afuera? ¿Estás preparado? Y yo le dije, no, pero si me ayudás, obviamente que lo podemos hacer. Y, bueno, sí, en 2021 empezamos a trabajar en conjunto y ver qué mercados o qué cosas podíamos, digamos, y a dónde lo podíamos llevar. Y, bueno, y tuvimos la suerte y el atrevimiento de querer probar Estados Unidos. Pero le quiero también ceder un poquito la palabra a Nico, porque si no es un monólogo de este lado. Sí, sí, sí. Bueno, no, como dice Mati, yo me sumé en 2021, así medio atrevidos, llevando los productos, obviamente habilitados por ANMAT, y sin necesidad de ser ahí registrados en el FDA. La verdad que, obviamente, por ser completamente naturales, y todas las bondades que ya hablaron, eso hizo un poco más fácil la posibilidad de poner los productos en Amazon y que se empiecen a vender. Sinceramente, al principio fue, bueno, cuando se hará la primera venta, costó un poquito hasta pulir bien los listings y demás, y llevar toda la información al inglés, ¿no? Obviamente, y ahí arrancó a moverse orgánicamente. Luego, jugamos un poquito más, nos la jugamos un poquito más, y nos contactamos con algún que otro distribuidor. Y llegamos a tener un contacto en la cadena CBS, que seguramente la conoces, Juan. Sí, sí, sí. Tiene miles de miles de locales, y muchas también sub-franquicias de CBS. Y, bueno, y dimos con la posibilidad, obviamente, porque el producto es buenísimo. Entonces, eso mismo hizo que la gente de compras de esta cadena lo pruebe, le gustó, lo compró, y dijo, bueno, vamos a hacer una prueba. La prueba ya lleva, bueno, iba a ser por tres meses, pero ya lleva cinco o seis, prácticamente en 19, 20 locales de Florida, de la cadena de Navarro. Y, bueno, a partir de enero, vamos a estar en Florida, California y Texas, en CBS, en los locales de CBS. Así que, bueno, ahí nos estamos preparando para dar ese paso. ¿Y con qué producto van a estar? ¿Y dónde los producen? Los producimos todos acá en Argentina, y vamos a estar con los shampoos y acondicionadores. ¡Qué bueno! ¿Sabés qué? Esto no atenta contra el medio ambiente, son ecológicos, están buenísimos, y me imagino que lo habrán ya testeado o intentado. Pero, por ejemplo, para, no sé, la Argentina, ¿cómo, por esto de Estados Unidos está buenísimo? Y, obviamente, en otro tipo de moneda, y entrar, pero, en Argentina, ¿cómo les va y por dónde distribuyen? Yo te digo, solo, la otra vez me fui a hacer una carrera, el cruce de los Andes, y digo que este producto, para los que estás tres días durmiendo, dos días durmiendo en campamento, y tres días corriendo 100 kilómetros, está bueno tener este tipo de productos, porque podés bañarte en un lago, y ese partnership con el club de corredores debería ser una obligación, que en el kit de 3.000 personas, 2.500 personas, deberían estar incluidos los productos de ustedes, que en este caso no estaban, seguramente lo están intentando, y si no están intentando, se llevan una idea de grupo generado. Ya lo está anotando, Matías. Ya está anotada, está anotada 100%. Y, no, bueno, acá en Argentina, siempre partimos de la idea de que teníamos que hacer un e-commerce, pero después, post-habilitación de Anmat, empezamos a buscar locales, había un público, digamos, muy interesado en nuestro tipo de productos, en dietéticas, porque la mayoría de la gente que va a una dietética suele mirar mucha etiqueta, es un poco más consciente de lo que come, de lo que compra, entonces había un público ahí, y en 2021 fue un boom, todas las dietéticas se empezaron a poner increíblemente, uno iba a comprar una tontera tal vez, pero iba a comprar, no sé, almendras o barritas de cereales, o lo que fue una dietética, pero bueno, ahora la gran mayoría tiene un espacio de cosmética natural. Sí. Y, bueno. Nos toca eso, ¿eh? Estamos justo hace dos semanas, no, dos semanas, tres semanas, bueno, no sé, hace un par de semanas entrevistamos a un distribuidor de alimentos, tal vez ya lo tienen ustedes con un distribuidor, pero si no los ponemos en contacto y tenemos un distribuidor de alimentos saludables, justamente, que tienen como 500 productos, 600 productos, no recuerdo cuántos productos tenía, que se ocupa justamente de eso, tiene toda la parte de distribución y hacen venta también para clientes de este tipo de productos. Claro. Y, bueno, ahí empezamos a hacer, obviamente, las primeras, bueno, incorporaciones a distribuidoras o venta directa locales. Y, bueno, a ver, las dietéticas igual es un rubro que abren muchas y cierran, lamentablemente, también muchas también, pero hay un montón, hay un buen capital sobre todo, hay una esquina casi. Entonces, empezamos a crecer ahí y, bueno, y ya el año pasado empezamos a ponerle foco también un poco al rubro pharma porque empezamos a ver que ya había otro tipo de cliente que estaba abriéndose a la posibilidad de consumir un producto natural como el nuestro y no ir a uno de un shampoo o acondicionador tradicional de las marcas de supermercado. Entonces, empezamos a tocar algunas puertas. Hoy le vendemos a 30 sucursales del grupo Pharmacity, por ejemplo, entre tres modelos de negocios distintos que tienen. Uno son de dietéticas, bueno, Simplicity, Pharmacity, etcétera. Estamos, y estamos empezando a aparecer también en otras farmacias que ya es un público tal vez que va a buscar otro tipo de productos, pero ya empieza a estar un poco más permeable. Y, bueno, la verdad es que vamos ahí creciendo también con distribuidores que nos colaboran mucho para lo que es básicamente la logística y, por supuesto, seguimos metiéndole también a nuestra propia tienda, a nuestro propio e-commerce. Con lo de Estados Unidos, con Nico, como dijo, sí, vamos a estar ahora en más o menos un poco más de 200 sucursales de CVS y, bueno, estamos probando también en otros mercados, tenemos algunas pruebas hechas en Colombia, en Emiratos Árabes a través del distribuidor. Lo que vemos es que estos dos pilares que tiene nuestro producto que son la salud que la pone Lu, todo el conocimiento y el medio ambiente, la verdad es que están muy, muy, muy en boga a nivel mundial, o sea, hay muy buenos números y gracias a Dios está creciendo mucho, con lo cual, y bueno, y con el crecimiento que también tenemos acá nos permite empezar a hacer pruebas fuera de Argentina. Qué bueno, qué bueno. ¿Dónde está la producción que tiene una planta de producción? ¿Cómo están estructurados? Bueno, como te decía, nosotros teníamos que dar el paso de poder habilitar el ANMAT y montar nuestro propio laboratorio era muy difícil, entonces empezamos a buscar laboratorios que hagan FASON, que hagan transarización de producción y bueno, y eso hoy en día estamos y trabajamos exclusivamente con un laboratorio que tiene la particularidad de haber hecho las cosas como nosotros queríamos, porque parte del proceso de la producción es artesanal, o sea, no lo hace una máquina, algunos de los productos que tenemos, sobre todo el shampoo, por ejemplo, necesitas personas detrás, que está bueno también eso que así sea, y bueno, pasamos por, no sé, tres, cuatro, cinco laboratorios que todos nos querían hacer cambiar la fórmula para poder meterlo en una máquina, nosotros no, 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 y cuando estábamos a punto de vender el alma al diablo, dijimos, no por última vez, y a los dos días llegó este laboratorio con una posibilidad y bueno, ahí avanzamos, pero bueno, sí tenemos transarizada la producción, y, sí, perdón, no, no, sí, sí, por favor, no, y después, bueno, empezamos obviamente a, como te decía Lu, a querer mejorar, o sea, todo el tema de libre de plástico, como te decíamos, pero queríamos también tener la posibilidad de poder ofrecer productos con estuches, también como para estar en góndola, góndola, lo que fuere, y buscamos un proveedor que nos puede dar estuches que son compostables, reciclables, impresos con tinta ecológica, que eso también está, está, está muy bueno, hasta, además, le seguimos el rastro en qué termina, una vez que, si uno lo quiere reciclar y termina en papel tijú, o sea, hicimos toda la investigación correspondiente, y bueno, con eso también apostamos bastante. ¿Y piensan certificar B? Ya que estaban con todo, es todo, son los claros candidatos. ¿Perdón? ¿Certificar B? No, certificar empresa B. Ah, bueno, empezamos un proceso, empezamos un proceso, pero todavía no, este, no se terminó, empezamos a hacer, hay unas certificaciones del gobierno de la ciudad de Buenos Aires, también, son unos ecosellos, que te permiten después de hacer la de triple impacto, que estuvimos hablando con, no sé si es la principal empresa acá de Argentina, este, que también está por Latinoamérica en general, pero, pero nunca lo terminamos, pero eventualmente, sí, hay un montón de certificaciones que nos gustaría hacer, pero bueno, vamos paso a paso. Claro, 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 y para, para todo lo que es el comercio exterior, tenés alguna, Nico, exigen algo particular, que se les haya complicado un poco en el camino, o la verdad que las puertas se abrieron por, justamente por lo, lo bueno del producto. Estás muteado. Perdón, perdón, ahí. Una frase que, que nunca se ha dicho, pero estás muteado. ¿Cómo dijiste Juan? Ahí se cortó un poquito. Que, si, para lo que es comercio exterior, hay algo que les haya complicado el proceso, o te haya, o te pidieron algo que vos decías, nos costó lograr determinada certificación, determinada no sé qué, o realmente se abrieron las puertas por lo bueno del producto y como ya estaba acá, aprobado por Armad, o sea, no tuvieron inconvenientes. A ver, en ese sentido en particular, como te decía, al no tener ningún ingrediente químico ni ningún colorante, demás, ya directamente eso lo hace, obviamente, valioso, pero, digamos, el producto funciona y eso es lo más importante. Funciona y cumple con su, con su cometido, que es lavar el pelo y que te lo deje divino y que funcione. Ahora, después, obviamente, que tuvimos complicaciones a lo largo del proceso, sobre todo, fue mandar el pedido y que llegue bien, digamos, que llegue todo perfecto hasta encontrar la solución. Tuvimos varios pedidos y bueno, ahora, por ahora, viene andando todo bien y bueno, obviamente, siempre surgen cosas, pero todas solucionables. Qué bueno, la verdad, felicitaciones. El tema comercial, ¿cómo lo tiene estructurado? ¿Ya tienen vendedores o así? Porque bueno, el desarrollo de canales, buscar, ya tanto sea en Argentina como en otros países, como estaban probando, Matías, ¿cómo está armado comercialmente, RU? Acá en Argentina, sí, tenemos un equipo comercial, que de a poquito lo queremos ir complejizando un poco más y después, para lo que es el exterior, bueno, en Estados Unidos estamos nosotros, porque estamos recién partiendo, recién arrancando, haciendo, como te dijo Nico, empezamos a contactar distribuidores, uno no se, no le gustó, ahora tenemos tres en total, o sea, que vamos a hacerlo haciéndolo nosotros de a poquito. En Colombia, tenemos una persona también ahí localmente que nos está colaborando y de hecho ya entramos esta semana, entramos ya a la segunda, al segundo retail, chiquititos, así muy, muy de la mano del mundo de dietéticas y cosas naturales, o sea, bastante específico, y después para lo que es Emiratos, está el distribuidor ahí local que hace todas las reuniones y conexiones, pero bueno, la idea siempre es poder aportar estos seis años que ya lleva RU en todos los mercados, pero comercialmente, acá en Argentina, sí, ya está desarrollado, tenemos, bueno, yo también hago bastante de ventas porque me gusta, cada tanto me siento y hago de las mías, este, pero, pero bueno, nada, sí, lo vamos haciendo de a poquito. Claro, claro, muy bueno, porque el tema de descarar, desarrollar canales, todo, es todo un desafío y bueno, muy, pero muy bueno, ahí le voy a dejar ya el mensaje, creo, nos está escuchando Tincho y Estefan, nuestro productor, para que podamos hacer algún LinkedIn en vivo, nosotros, así los invito después en privado, nosotros tenemos más allá, hace seis años este programa de radio, pero hace cinco que hacemos también LinkedIn Live y es otro canal, otra cosa, es, tenemos dos programas, uno es Mujeres Generadoras y otro mano a mano como en casa, que tanto hombres como mujeres, hay uno que es exclusivo para, de mujeres que, que nos cuentan sus experiencias y todo lo que han hecho, pero yo que estaría, estaría bueno charlar con ustedes, eh, o con alguno de ustedes, bueno, después, después lo arreglamos en privado con los Whatsapps que nos, que nos conecte, que nos conecte, que nos conecte Tincho con, con todo esto, con, por los Whatsapps de ustedes y les pasa el mío también y seguimos en privado con eso. El, el tema de la, la estructuración, comercial que lo está manejando Matías y el marketing, eh, lo tienen interno también o, o también, o tienen proveedores externos, o sea, como, como, como han hecho algún, los lanzamientos. Hay un mix. Hay un mix. Hay un mix, hay un mix, hay un mix. Hay, hay, hay servicios que sí están tercerizados, o sea, porque realmente, bueno, así funciona, o sea, manejo de pautas publicitarias, este, algún servicio más, pero después tenemos diseñadores y tenemos gente que, digamos, que sí trabaja en marketing, este, pero tratamos de que sea una estructura, digamos, como somos, no dejamos de ser una startup, si bien hemos dado algunos pasos, obviamente, importantes, tratamos de que sea una estructura lo más simple posible, liviana, sí, liviana, por el momento, liviana, aunque, bueno, este año que con Lu arrancamos una consultoría, de management y de recursos humanos, nos dimos cuenta que, que para crecer, sí se necesita estructura, y tal vez estos últimos años, habíamos crecido muy de golpe, pero con una estructura demasiado liviana, entonces, este fue el año de empezar a estructurar y ver, bueno, qué, qué puestos, qué puestos hay, o sea, son claves que necesitamos empezar a sumar al equipo, y tienen que ser in-house, no pueden ser tercerizados, ni mucho menos, y, y bueno, en eso estamos, estamos, este año fue, si le tengo que poner un título, este, más, o sea, fuera de los Estados Unidos, que básicamente a ese le pondría locura, y no lo puedo creer, este, pero, pero fuera de eso, es estructurar, estructurar, y estructurar, estructurar. Sí, sí, aparte de estructurar, procesos, estructurar, medir, para saber qué mejorar o qué cambiar, acá, tenemos, tranquilamente, como el, tanto como la etapa productiva, bueno, todas las áreas de la compañía, pueden tener un KPITO, pueden tener procesos, todo deberían tener, porque, generalmente le ponemos KPITO a ventas, pero, y tal vez algo de marketing, pero después no le ponemos a administración, a cobranza, a logística, tanto, o sea, no le ponemos KPITO a todas las otras áreas de la compañía, nosotros, tenemos la, la empresa, o sea, el grupo generadores es una empresa, y tenemos el programa de radios generadores TV, por eso me tomo el atrevimiento de hablar de esta forma, y trabajamos, la idea nuestra es ser la caja de herramientas del PYME y el emprendedor, entonces, por eso, y tenemos tantos casos vistos y de gente que, por eso te decía, che, te puedo conectar con el de, con el distribuidor de alimentos Green & Co., de alimentos saludables, que tienen un montón de puntos, que también los conoce, tal vez trabaja con ellos, pues, son muy buenos, y, y otro, como lo del club de corredores, bueno, me parece que debería ser algo que tenía que hacer, porque, ahí tenés, que en este momento se está corriendo el cruce de los Andes, yo lo hice el año pasado, y tenés tres días, y son, creo que son 2.500, 3.000 personas que, que duermen, y se meten en los lagos, pero no pueden, ni shampoo, ni jabón, no pueden usar nada, para, para no contaminar, vos podés llevar tus alimentos, tenés que llevarlo en bolsitas Ziploc, o sea, los geles que vas a tomar, en botellitas, los, todo lo que es otra cosa que lleves, barritas de cereal, en brillo, lo que sea, sin papeles, sin nada, en bolsitas Ziploc, para que, por la bolsita te la quedás, pero no, para que no contamines nada, o sea, son súper estrictos, pero bueno, se me ocurre que un producto como el de ustedes, debería, comprarte de a miles, y, a cientos de miles, y tenerlo en el kit, que te dan como corredor, cuando pagás, muchísimo dinero en la inscripción, debería estar incluido en los productos naturales de ustedes. Esperamos el contacto, esperamos el contacto, de hecho, por supuesto, te mando la factura ya impresa directamente. No, pero nosotros, grupo generadores, podemos aportar al ecosistema, y, hay varias cosas que son interesantes, podemos presentarle al presidente del club de corredores, y, y a ver si pueden hacer algo, y que él los derive con la persona que corresponde, así que me parece que es algo muy interesante. súper bienvenido. Justo ahora, ahora están en el sur, pues se está corriendo esa carrera, que yo este año no participé, pero se está corriendo justo esa carrera en este momento, pero, como esas hay otras, Pero digo, esas se me ocurren por el tema de los lagos, de tanta gente junta, las inscripciones son, son caras, digamos, o tienen un valor interesante, va gente de muchos países, o sea, les sirve para mostrar el producto en varios países, me parece que es algo que todos ganarían ahí. Pero, pero bueno, eso para hablarlo, después lo charlamos en privado, no hay ningún problema, pero, y los presentamos con todo gusto, como presentamos siempre a todos los que podemos conectar, esto es la idea, hacer puentes con los, sí, networking, hacer puentes con las pymes, los emprendedores, entre todos, nos ayudamos y salimos adelante, así que, ojalá que, que eso así suceda. ¿cómo se ven de acá a tres años? O sea, ¿cuáles son los próximos pasos de ustedes? Más allá que ya tener lo de Emiratos, y obviamente Estados Unidos, y este crecimiento, pero, ¿dónde llegamos? ¿Más productos? ¿Lubos? ¿Cómo estás con el tema de los productos? Lucía, perdón, con el tema de los productos. Bueno, tengo un montón de ideas, tengo infinitas, y en carpeta tengo un par de, un par no, bastantes productos como para, para desarrollar, ya van a ser para el año que viene, tal vez, para este año pueda sacar un jabón para el cuerpo, que es como lo que nos faltaría, como para cerrar el, el kit de baño, porque tenemos un jabón para la cara, pero no para el cuerpo. Pero bueno, yo soy la verdad bastante, bastante hinchas, investigo bien los ingredientes, no me gusta tampoco un producto que esté, tenga muchos ingredientes, entonces es como que, y obviamente también tienen que ser todos naturales, entonces bueno, a eso me dedico yo a investigar, y bueno, y hacer pruebas de, pruebas de desarrollo. Ahora tenemos el jabón para el cuerpo, que está en prueba, pero creo que, en, no sé si, en dos semanas ya, seguro, creo que lo podremos lanzar, y después, bueno, me encantaría a mí ampliar la línea en todo, en hacer maquillaje, que, ah, eso te iba a preguntar, justamente, para mí es un gran desafío, porque, perdón que te interrumpí, pero te iba a dar como, yo soy un señor grande, te iba a dar como papá, tengo dos niñas, una de 11 y una de 13, y cuando ves que tu hija, le ves la piel divina, pues son nenitas, o sea, son nenas, o sea, y ves porque las amiguitas, que están con el maquillaje, y se quieren maquillar, te vas a reventar la piel, es innecesario. Es muy gracioso, lo que me estás mencionando, porque nosotros tenemos una sobrina, que es la hija de mi hermana, que es mi ahijada, y viene acá, porque le encanta venir, viene todos los fines de semana, y obviamente fascinada con Ru, no sé qué, ay, Tete, tenés que hacer esto, tenés que hacer lo otro, y es exactamente lo que me contás, se hace toda una rutina de skin care, para la piel, que yo la quiero matar, porque tal cual, le veo la piel, y le digo, Pia, por favor, no necesitas ponerte nada, pero bueno, pero bueno, ellas son muy target, ¿no es cierto?, de ese marketing, ella tiene 12, o sea, imagínate, es lo mismo, por eso, entonces, sé lo que me hablas, pero es tan así, que yo le dije, voy a hacer un focus group, con vos y tus amigas, pero ya lo tengo organizado, tengo, mirá, de este lado tenés, modelos, tenés modelos, a Don Oren, y tenés, como es, para el focus también, pero lo más grave de todos, lo más grave, ustedes que también entienden de marketing, lo más grave de todos, es que cuando asocian, un producto, no quiero decir, de baja calidad, sino que así directamente pedorro, cuando asocian un producto pedorro, a una marca que está buena, a un cantante, o una actriz, o a lo que sea, entonces, más grave aún, porque les revienta la piel, a veces no son ni siquiera hipoalergénicos, o sea, es lo peor que podés poner en el cuerpo, y las chicas lo ven, y dicen, pero lo usa tal, lo tiene tal, y quieren seguir todos, y yo me quiero matar, entonces digo, necesitamos un RU, que ayude a los padres, ya directamente, es trágico, sí, pero de una, de una, de una, de una, no, sí, no, son te diséforas esto y lo otro, bueno, no sé, pero sí, entiendo exactamente lo que decís, así que, sí, me interesa mucho, ellas saben todo, ¿entendés?, para dónde está yendo la tendencia, qué es lo que, entonces, por ese lado, sí. No, y aparte de tener chicas que viajan, o sea, cuando encima, bueno, no sé si decir suerte o no suerte, no sé, bueno, cuando uno está en un lugar donde, lo podemos, por suerte viajar, y qué sé yo, y conocer cosas importadas, y viene una, no, yo traje esto de Miami, yo traje esto de Europa, yo traje, no, no, tremendo. es literal así, todas, esas caminas, todas iguales, entonces, Lucía, tenés el pedido de un señor mayor, que te está diciendo acá, antes de irme a este mundo, necesito que Ru, tenga los productos para que cuide a mis hijas, por favor, te lo pido. Para, y todavía no te lo mencionó, pero también tenemos en carpeta, hacer productos de limpieza para el hogar, inclusive, también, como jabón para la ropa, detergente para platos. Sí, porque esa también es una obsesión mía, digamos, yo, en mi casa no uso nada de eso, no compro, digamos, los comerciales, porque bueno, sí, todo es una gran bola de químicos tóxicos, entonces, con Matías, los hacemos acá también, y tenemos una marca, la cual, alguna, por ejemplo, el jabón para la ropa, que la verdad es bastante fiaca hacerlo, bueno, lo compramos, también lo podría hacer yo perfectamente, y también lo podríamos comercializar, pero bueno, verá que estoy por agendar, otra habilitación, pobre, pobre Matías, estoy por agendar su nombre, pobre Matías, las cosas que debe soportar este cristo, ya, listo, ya está, la gente, preparada, vos sabés que, vos sabés, que, 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 yo me volví mucho más talibana, a lo largo de los años, en muchas cosas, porque bueno, es como todo, ¿no? O sea, uno, a veces, el, el, el hecho de no saber algunas cosas, te da tranquilidad, pero cuando empezás a saber, y empezás a ver las cosas que realmente le ponen a, 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 de ingredientes, a los productos que consumís todos los días, y el caso del desorate, para mí fue brutal, yo no podía creer que yo me estaba metiendo un metal pesado en el cuerpo, y, claro, claro, para mí, o sea, digo, ¿por qué no voy a querer meter aluminio? Realmente no lo entiendo, y así, tenés un montón de cosas, tenés todo. Matías, Matías, viste que vos estás diciendo, hay cosas que uno no sabe, que yo, lo que no sabe es que mi esposa es bióloga molecular, genetista, investigadora del CONICET, entonces, eso que, eso que te está pasando a vos con él, a mí me pasa con todo, o sea, agarrás, agarrás una, una hoja de lechuga, y decir, no, pero si no está lavada de tal forma, no, esto no lo compramos, si es orgánico, no, y agarrás un pote de no sé qué corno, y lo que sea, y lo que comes, obviamente, no, y esto es antioxidante, esto es antiinflamatorio, esto es, entonces, bueno, entonces, te aseguro que te entiendo, y bueno, yo quiero saber, Nico, desde el otro lado del comercio exterior, porque ustedes dos están juntos ahí, digo, Nico, que si sufre algo, o ya sos talibán también, o tratás de moderar un poco la cosa, contar un poco, también hay que, hay que penetrar mercados, decir, che, vamos con la ametralladora, yo no soy talibán, no, para nada, pero, pero, a ver, cuando veo un producto que, digamos, como este, que cumple con mis expectativas, y además, ayuda, y, digamos, favorece al medio ambiente, y tiene, digamos, pocos químicos, o no tiene sulfatos, o no tiene parabenos, bueno, ahí, yo ya compré, y ahí es donde, bueno, a mí como emprendedor, y un poco, esta pata que vino acá, a externalizar a Rude, la Argentina, bueno, yo compré, y así es donde, donde entré yo, digamos, pero, me parece que es importante, que uno sepa, que primero que lo pruebe, ¿no? Porque ahí es donde, para mí es lo más importante, que una vez que lo probás, y te das cuenta, que funciona, y que cumple, bueno, decís, ah, ok, entonces, yo estuve comprando, todos estos años, este producto lleno de agua, y de químicos, y ahora, me di cuenta, de que realmente, hay, se puede ir a lo natural, sin ser talibán, tampoco, ¿no? Sí, 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 obvio. Pero, pero bueno, tenemos lindas charlas, con Mati, sobre estas cosas. Ahora, ahora yo voy a encontrar, otro problema más. Ya hablé de mis hijas, yo hablé de mis hijas, ahora voy a hablar de Violeta, Lu, Violeta es mi perrita. ¿Qué onda con las mascotas? ¿Por qué a ellos sí le podemos dar metales pesados, plásticos, químicos, y no me desarrollaste nada, creo, porque no me lo contaste, para mis mascotas? Porque, podemos montar, podemos montar ese producto, en Richmond, Bet, que es la división veterinaria, del laboratorio Richmond, que, que es cliente nuestro. Ya no, ya ni siquiera, ni siquiera es contacto, nosotros le desarrollamos, le implementamos, todos los procesos comerciales, a Richmond, y, programas de management, de liderazgo, de mandos medios, capacitaciones, a fuerzas de ventas, o sea, todo lo hicimos nosotros, así que, ahí tenemos al presidente directo, y dice, che, tenés esto, y ama a los animales, porque es veterinario, de corazón y de profesión, entonces, tenés un laboratorio, con planta de producción, en el parque industrial, acá en, no me conocía, Garín, o, yo vivo en Pilar, esto está acá cerca, Pablo no ven, no sé dónde, Garín, por acá cerca. Me encanta, me encanta, nosotros amamos también los animales, o sea, que estamos en, pero no me dijiste nada, pero no me dijiste nada. No te dije nada. ¿Qué hago? ¿Qué producto tenemos para violir a mi mascota? Pasaron tantas, nos pasaron tantas cosas en RU, que ya, casi como que perdimos la cuenta, pero sí, nos habíamos sentado a charlar en un momento, con una gente que nos había contactado, y la verdad que, a mí me reinteresa, se puede, o sea, imaginante también la comodidad, para los animales, es lo mismo que, sería lo mismo que con nosotros, a ellos también hay que cuidarles la alimentación, hay que cuidarles lo que se ponen en la piel, hay que cuidarlos, pero, por ejemplo, yo tengo que comprar el shampoo, más allá de que la llevas a bañar a la violetita, mi amor, pero tenés que comprar el shampoo, porque también quieren tener un shampoo, a las chicas les gusta bañar a la violeta, entonces, si yo, en lugar de comprar el shampoo, que viene con el pozo de plástico, todo esto, tengo el shampoo, para el pelo de la mascota, y encima que no tiene ninguna por, nada malo, te das cuenta, tenemos una mascota más saludable, no es espectacular, al final, me vas a contratar como asesor de marketing a Doloren, me vas a regalar, yo le voy a preguntar, le voy a preguntar a, ya te tiré como cuatro ideas, le voy a preguntar a Tincho y Stefano, si tenemos, nos mandaron, me imagino, un shampoo o algo, nada me está diciendo acá, qué gente jodida, qué gente, ahora no quiero nada, me ofendí, ya les mandamos, no, sí, Batman se ofendió, no, no, lo habíamos pensado, pero bueno, eso también tiene otra aprobación, viste, ese NASA, ese NASA, era otra institución, pero sí es verdad lo que dice Lund, en un momento, un agente se nos acercó, a ver, yo no tengo pruebas, pero no tengo dudas, que nuestro producto se puede utilizar en animales también, y sería muchísimo mejor, que lo que utilizan, probablemente en cualquier pet shop, donde uno lleva a veces a bañarse mascotas, estoy convencido también de eso, no tengo pruebas, pero no tengo dudas, pero debe, a ver, el universo de cosas, que hay para hacer, es un montón, y yo lo que he aprendido, en estos últimos seis años, es el foco, que antes como emprendedor, no tenía, y bueno, eso transmitido obviamente por Lucía, que es la que me baja a tierra todo el tiempo, porque yo si no, empiezo a volar, y no me bajás, ni un escopetazo, y bueno, pero es un proyecto que tenemos ahí también, porque me parece que, bueno, nosotros tenemos una mascota, tenemos a Kiwi, que es un gato, y nosotros le damos un tipo de alimento, que es de apto consumo humano, yo no sé si vos te animás a comer Royal Canning, pero este, no sé si vos te digas, bueno, sí, decir lo que quieras, acá, es nuestro programa, decimos lo que queremos, ok, pero, pero, pero nosotros le compramos uno, que es apto consumo humano, por ejemplo, este, que apareció, aparecieron como dos marcas en Argentina, fuera de, de que yo agarro, y tal vez le cocine algo yo, ¿no? pero digo, fuera de eso, si uno tiene la facilidad, echar el producto, etcétera, hay algunas ya marcas que aparecen, con lo cual, sería un muy buen mix, también tener, bueno, si puede tener un perro, que le esté dando, no sé, un alimento, de apto consumo humano, ¿por qué no lo voy a bañar, con un shampoo natural? No, por eso, viendo, viendo Shark Tank, que muchos de acá, seguramente, hemos visto al menos un capítulo de Shark Tank, no, viendo Shark Tank, yo también, aunque no soy experta, me di cuenta que, la parte de, cuidado de, mascotas, mueve mucho, porque de verdad, que es algo que a la gente le importa, cuida mucho a las mascotas, y le importa, es un tema que, que hay público para eso también. Es verdad, sí, la verdad chicos, hay, no solamente hay público, sino que hay de todo, y lo que podamos colaborar, cuente con nosotros, como canal de discusión, después arreglamos el privado, creo que ahí tengo ya un celular de Nico, después si me pasan el de ustedes, ahí les pasan también el mío, o Nico, pasales a ellos el mío y que me pasen, y ahí seguimos en contacto en privado, y estas ideas las tratamos de materializar y presentarles a la gente adecuada, les super agradezco Nico, felicitaciones y gracias, Matías, y Lucía también, la verdad, un gusto tenerlos acá, todo lo que hemos dicho de pobre Matías, era solamente un chiste, obviamente, bueno, en realidad no era chiste, yo también soy pobre, así que la verdad que, me tienen cortito acá con todas las cosas, los alimentos, todo, pero por favor, solucionen el tema de los maquillajes y las mascotas, por favor, vamos con todo chicos, así que la verdad, muchísimas, pero muchísimas gracias, gracias por todo lo que nos dieron y nos contaron, y ojalá que sigan creciendo muchísimo, y tienen a disposición este medio, como para seguir difundiendo próximos pasos, así que gracias, y nos vemos pronto. Gracias, un abrazo grande. Muchísimas gracias.